Bienvenidos de vuelta. Bueno, en este programa se improvisa bastante, creo que eso se nota. Y casi todas las noches viene un querido amigo de origen cubano. Fue preso político siete años allá. Se llama Mario Ruiz. Y Mario, a quien yo quiero entrañablemente, me dijo, mira, mi hermana Malena, que vive en Puerto Rico. María Rosa. María Rosa. Ya le cambié el nombre a tu hermana. Mi hermana María Rosa, que vive en Puerto Rico, que es la que nos ha enviado las imágenes de los B-52 y los F-16. Ha escrito mentiras. Ha escrito algo en honor a ti. Le dije, pero Mario, me vas a ruborizar. Bueno, Mario quiere leerlo. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Un placer para mí. Te queremos mucho. Ya eres una presencia casi permanente en el programa. Esto lo escribió mi hermana María Rosa en honor a Jaime, porque el martes es su cumpleaños, pero como el martes no hay programa, yo quise leerlo. Gracias, Mario. En público para que todos sepan lo mucho que lo apreciamos y lo queremos y lo respetamos. Gracias. Y dice así, feliz cumpleaños, Bailey. Siempre que llega la noche corro mucho en mi quehacer, pues el programa de Bailey no me lo puedo perder. Su carisma y su encanto hacen la noche especial, también su sabiduría y su manera de hablar. No es fácil todas las noches encantar una audición con temas interesantes y de mucha reflexión. Entrevistas muy amenas que la sabe conducir. Hoy desde Puerto Rico lo quiero felicitar y decirle a Jaime Bailey que bendecido usted está. Cumple en un mes muy bonito, mes del amor y de la amistad. Hoy Cuba y Puerto Rico lo quieren felicitar. Hoy no puedo hacer entrega de este poema yo a usted, mas las manos que lo hacen me vieron a mí nacer. Con mucho cariño, María Rosa Ruiz. ¡Qué amor, María Rosa! Gracias, María Rosa. Gracias, 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 gracias de corazón. Es tu hermana menor. Mi hermana más chiquita. Claro, claro. La vine a hacer yo. Claro, claro. Gracias por tu cariño que además nos transmite todo el cariño incalculable de la Isla del Encanto. Nos ven mucho allá en Puerto Rico, Mario. De veras que sí. ¿La ves con frecuencia, María Rosa? Sí, ella la ve toda la noche. Llévale un gran abrazo de mi parte. Y el martes no voy a estar aquí en Miami, voy a estar con la familia de viaje brevemente. Ya el miércoles volvemos. Claro que sí. Gracias por tu cariño. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 18 de octubre. Pues en octubre. ¿Y María Rosa? María Rosa, 20 de septiembre. 20 de septiembre. Agendaré ambas fechas para alicorarnos. Un aplauso para Mario Ruiz, por favor. Gracias, Mario. Gracias. Ya volvemos, ya volvemos.